Yo tiro la pinta y tú me tiro. ¿Sí? Sí. Yo me voy a ir. Espera, espera, espera. Dame ese palo, pa' ahora. Otro lugar. Ya la pasé muy bien tirando agua. Sí. Mira, está tirando agua. ¿Viste, pa'? Sí, yo te lo dije. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, que la vamos a coger. Cúcame un palo. Cuidado con los erizos. Mira que lindo, un pulpo de Barcelona, mi gente. ¡Suscríbete! ¡Mami, me tiré! ¡Sí, cuidado! Te lo vamos a sacar, lo vamos a poner acá. ¡Mami, está grande! Es que está camuflaje, no se ve. Aquí está el palo. Dale, vamos. Pon el palo ahí para ponerlo para allá. Está por ahí, sí. ¡Mira cómo tiró la tinta! Espera, espera, espera. Échalo para allá. Échale agua. Aquí está, bájalo de ahí. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡No te de dónde va! Dale, vamos a sacarlo, sácalo antes que se dé. Dame. Yo me lo pego, yo me lo pego. No ves pa. ¡Ay! Yo tuve lo que él hace. Mi gente, un cuerpo. Es grande. Tira agua cuando le tiran. ¿Sí? Sí. Johnny, vamos a cogerlo. No, papi. Mira esto. Mira esto. Mira esto, papi. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vamos a cogerlo. Ya lo tiraste, papi. ¡Mira esto! ¡Qué lindo! Vamos a cogerlo con un palo. ¡Mami! Espérate. Espérate. Espérate, espérate. Es que él se pone bien duro y se tira ahí por los chupones. ¿Sí? Sí. Y cuidado que tira agua. Aquí, dale, dale. Vamos a lavarlo. Espera, papá. No me hagas eso por encima. Uy, es que desde que me tocó tengo miedo. Sí, pero eso no hace nada. Eso no es tan chiquito. Mira. No me hagas eso por la cosa. Por la cosa. Por la cabeza. Espera, espera, espera. Ya, Paola. No le tire. Pero papi, para que mire papi. No le tire, no le tire. No le tire. Papi, tú no ves lo que está haciendo esto. Ve la, Paola, que nos tiró agua. Mira, veamos un palo. Mirámoslo cuando nos llegue el agua y no va a que se vaya. No va a que se vaya. Dilo, va a que se vaya. Dilo, va a que se vaya. No, 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 no. No, no, no. Va para el agua. Va para el agua. Espera, Paola, Sante. Es que ella escucha el agua, ella escucha. Es que ella escucha el agua, ella escucha. Sí. Eso. Pero echélo para acá otra vez, yo nié, para cogerlo de acá. Pero viste que lindo está. Camina, camina, que te estamos recatando. Ahora vamos a coger para allá todo el verano. Esta camarita 4K, esto coge hasta los colores. Espera, Paola, que te va a echar la tinta. Espera, cuando está por ahí con la piedra va a quedar bronca. Yo espero que no se me vaya rápido. Mejor la pongo más para allá con la piedra, ¿verdad? Ya, pues ahorita ven la hora incluso. Ay, ay, ay. Miren esa hora. Dale, papá. A ver si vienen las horas. Para hacerle comerciar mejor. Agua, aguá, aguá. Aquí es. Aquí es. Está cambiando, viste. Cuidado, Paola, salte, Paola, salte. Ahora sabes que está más cerca del agua. Tranquila, papá. Mees de la pongo menos. Espero que se haya visto antes. Un momento caliente. Tinta. 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 T centre. Tinta. 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 Es que se esconde con la piedra, viste? Ahí coge el color de la arena, mira. Pero tome el palito de ese, papá. Es que cuando escupe, escupe lejos. Listo, eso es, camina. Ahora está cogiendo. Viste los ojos, mira los ojos. Al lado. Mira, no te pegue que te escupe. Mira, hey. Hasta que la escupa no va a estar. Ahí se fue. 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 Mira cómo cambia, mira cómo cambia. Cambia de color ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se fue ¡Gracias! ¡Está ahí todavía! ¡Esto es el color de la arena! ¿Qué se lo puede comer? Un pescado bien débil, ¿verdad? ¡Me encanta! ¡Esto yo lo pongo ahí con una casacita en YouTube! Y cojo un par lejitas Como ahora YouTube me está apagando por todo ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Ustedes que seguir! ¡Ustedes que seguir! ¡Pero ya estoy por YouTube ya explotando bien duro! ¡Paga! ¡Paga! ¡Sí! ¡Sabe como todo! ¡Es que seguir! ¡Pero tú sigues cogiendo hit! ¡Pero ya hay un par lejón de... ¡Y está grabando con la luz! ¡Mira! ¡Una otra vez y se le da para! ¡Y se para! ¡Por aquí tú lo pegas! ¿Viste? ¡Ok! ¡Paga! ¡Paga!